El migrante no es, tampoco se hace. El migrante se enfrenta a un ambiente adverso generados por los estados y la sociedad. Lo que hace falta es el enlace entre la política y la práctica. Eso es un mito y eso es falso. Si hablamos de normativa a nivel internacional, lo más aproximado a una normativa internacional en el tema de las migraciones es precisamente la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Pero resulta que prácticamente ninguno de los estados de destino la ha firmado. En pocas palabras, no sirve. Lo que sí es claro aquí es que nosotros debemos llevar a que estas negociaciones de este pacto tengan una identidad, ese pacto debe tener una identidad con compromisos claros de todos, de los estados, de destino y de origen, pero también de los organismos internacionales, del sector privado. Entonces, empecemos a desmitificar esos mitos que le hacen daño a la migración. En el momento no hay una norma internacional que verdaderamente conlleve a unos flujos regulares, ordenados y seguros.